Cámaras 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 Benzín, en la Argentina Y desde allá que nos vemos Mario Desde aquí le mandamos un saludito Y este es el sabor de los Latin Rock Y ese es el soncito que le gusta Y hasta allá Tollito, hasta allá Y para que lo goce toda la familia Brincan López Pécaro Vas Échale puro sabor, mire El son, caderas, caderas Y esto sí es para todas las tóxicas Que casi ya no hay, ¿verdad? Así que, Rogelio, ¿tú qué vas a saber de esto? ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Fue, fue! Marjito, ahí te vas A esta hora está llamando mi ex El mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejar de saber Que no me llames más No me escribas más No me escribas más No me vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No me vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tu mundo muy corta ¡Vámonos! ¡Ay, luego, vele, se parejo! ¡Jéjé! 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 A esta hora está llamando mi ex El mismo cuento otra vez De que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejar de saber Que no me llames más No me escribas más No me escribas más No me vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No me vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tu mundo muy corta No me llames más No me escribas más No me escribas más No me vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No me vengas a joder Porque la vida es muy corta Y a tu mundo muy corta ¡Jéjé! ¡Jéjé! Los amigos De Rogelio Maulio ¡Jéjé! 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 Gracias por ver el video.